Buenas gente, yo soy el primer señor de Fran y gente, el día de hoy como ya saben, nueva semana, nuevos desafíos, semana número 3 gente Y el desafío de hoy es, reúne 3 círculos flotantes en albercas o dormecidas, ok, bueno perdón, 4 círculos flotantes, un total de 4 círculos El primero lo estamos viendo justamente aquí, necesitamos agarrar bastante material, ok, es en este edificio el primero de los círculos, ok Y bueno, les voy a enseñar toda la ruta más o menos, ok, estoy en el modo repetición ya que este tipo de ubicaciones únicamente se pueden encontrar en el modo repetición Así que pues por eso se los estoy enseñando desde aquí, ok, la segunda ubicación estaría justamente ahí enfrente, ok, voy a ir agarrando materiales porque nos van a hacer falta en este desafío, ok El segundo está aquí, muy sencillo también, ok, únicamente hay que saltar ahí y ya conseguiremos el segundo círculo flotante, ok El tercero lo estamos viendo por ahí, está justamente en el árbol, ok Pero bueno, mientras vamos hacia allá, les recuerdo por favor suscríbanse al canal porque el más del 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Así que si se suscriben me ayudarán un montonazo para poder crecer y motivarme más en YouTube, ok También les recuerdo que hago streams en Twitch que está el link en la descripción de mi canal de Twitch, ok Ahí ya habíamos agarrado ya el tercer círculo y el cuarto círculo está ahí, ok Pero bueno, también sí, por favor síganme en Twitch porque estoy haciendo directos diarios, ya voy a poder hacer directos diarios Así que nada, pues por favor síganme y pues si quieren donenme y todo eso Así que nada, ahí está el último círculo, así que nada gente, desfelicitados Muy bien, nada, suscríbanse para los vídeos de Fortnite gente Y pues nada, un saludo a todos, y adiós y suscríbanse al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!